Me llamo Michelle Aguara, estoy estudiando el grado de Global Studies en el pueblo Plata. Yo soy nativa india americana de tribu Navajo por el padre de mi padre y mi madre es de un archipelago de Bahrein que está al lado de Arabia Saudita y de Qatar. Y para mí personalmente lo que a mí con estos orígenes me hace pensar distinto, me hace también tener un perspectivo distinto de cómo se ve el mundo, por cómo crecí, por una mezcla de culturas. Y yo creo que es algo también que con esta carrera requiere a este tipo de personas tener más empatía y también varias puntas de vista y no solo de un punto de vista de la humana cultura. A mí me gusta muchísimo el grado de Global Studies porque cuando estoy haciendo un poco de investigación sobre las carreras internacionales, primero vi las relaciones internacionales, pero cuando vi el Global Studies vi que también tenía mucho que ver con el sistema de las Naciones Unidas, también la historia global, la economía global y lingüística. Y como para mí me trae muchísimo más poderse.